Bueno, hoy voy a hacer una conversación, una charla con vosotros, así muy... temas... y además, aviso, spoiler, alerta, spoiler. Una cosa que... bueno, 35 aniversario, me parece que se cumplían hace unos días del accidente nuclear de Chernobyl. ¿A qué viene esto? Pues que he estado viendo la miniserie en HBO. Son 5 capítulos de... una o dos horas, no me acuerdo ya, de duración. Creo que es una hora de duración cada uno, sí, una... una 0-2 minutos. Y alguna de 58, así se compensan. ¿A qué viene lo de Chernobyl? Alerta, spoiler, porque es que con lo del coronavirus, la pandemia, el tema este del gobierno, el negacionismo, etc. Se me ha ocurrido que la serie viene muy bien para justificar, no sé si justificar, expresar dos causas, dos cosas que pasan en nuestra vida normal. Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy os voy a explicar... A ver, ¿por qué existe el negacionismo? Pues porque la gente no se fía del gobierno. ¿Por qué la gente no se fía del gobierno? Pues porque los políticos mienten. Eh... alerta, spoiler, eh. Ojo, si no has visto la serie y quieres verla, eh... no sigas viendo este vídeo. La serie Chernobyl. HBO me parece que es. Eh... bueno, ¿a qué iba? Bueno, todo el mundo sabemos que los políticos mienten. A los políticos engañan y no son precisamente las personas más inteligentes de este mundo. Bueno, un poner la mascarilla en mitad del monte, pues no es una decisión muy inteligente de hacerlo por ley. Tampoco hoy votarlo, porque esto además lo votaron en el Congreso, en el Senado. O sea, pasaron por todas las cámaras. Y ninguno de todos los... no sé si están 350 en un lado y no sé cuántos en otro. No se dio cuenta que votaban una cosa absurda, ¿no? Y cuando... bueno, ya les hemos visto las fotos que aparecen dormidos en el escaño cuando van. Bueno, cuando no, pues no van y cobran igual, ¿no? Pero... ¿para qué necesitamos el Senado? Para... yo qué sé. La cámara de las... momias. Hay las villas durmientes. O jugando al Candy Crush Saga, como alguna. ¿Ves? Hay críticas para todos. Quien no vea este canal es porque es muy ofendidito y no le gusta una crítica u otra. Bueno, todo el mundo, alerta, spoiler, sabe lo que pasó en Chernobyl. Pero bueno, esto no. En la serie y en la realidad. ¿Y qué pasó en la realidad? Pues que estalló la central nuclear y ¿por qué? Bueno, esto se descubre al final del episodio. Por dinero, por ahorrar. Que se hagan las cosas por dinero mal, pues... No va a estar sin unos euros en seguridad. Pues todo lo hemos visto siempre. Que sigan haciéndose cosas mal. Bueno, se cayó un puente ahí, una autopista en Italia. Me parece que fue ya hace unos años. Estas cosas pasan. Se siguen haciendo... Una presa aquí, reventó y... Inundó un pueblo y llevándose a todas las personas por delante, ¿no? En una noche. Se ahogaron todo el pueblo. Decían que el contratista se había llevado los sacos de cimento para su casa. Y que había echado más arena. Pues... por dinero. Las cosas que se hacen por dinero. Y esta es una lección. La primera lección que es el final de la serie. Lo siento, os he chafado ya los cinco episodios. Pero, oye, yo avisé que era alerta spoiler que no la quisierais ver. ¿Por qué está ahí el reactor de la central nuclear? Por... Por... Bueno, y... Por dinero. Por ahorrarse unos costes ahí. En seguridad. Que luego le salió caro, ¿no? Tuvieron que pagar. Anda que no... Bueno, caro. En hormigón. Sarcófago de hormigón. Y vidas humanas, ¿eh? Porque anda que no murió allí gente. Y otros con la reactividad que por no explicar. Esto también pasa muy habitualmente con el gobierno. Como no avisan. Sabemos la incidencia del coronavirus. ¿Cuánta gente se puede contagiar? ¿Cuál es el riesgo real que tenemos de contagiarnos? Yo qué sé. No. No han dado otros. ¿Corres más riesgo con la vacuna o de contagiarte? Bueno, la gente cree que de contagiarse por eso se vacuna, ¿no? Aunque también te dicen... Oye, bueno, si te toca, te toca. Solo muere una persona por millón, me parece que era. En España 47 millones de personas, pues morirán 47. Espero que no. Pero bueno. Como hay que... Dicen que es el bien de la sociedad, pues que se mueran 47. Que estas personas igual nunca hubiesen cogido el coronavirus. Porque igual nunca se relacionaban con nadie. Igual no se hubiesen acercado a nadie. Y nunca se hubiesen contagiado. Y que de todas las personas que se contagian, pues muy pocas terminan en la UCI. Esto habría que ver las estadísticas, ¿no? ¿Cuánta gente termina en la UCI? ¿Y cuánta sale de la UCI? Sí, terminas en la UCI porque estás grave o lo pasas como una gripecilla en casa. O sea, ¿qué corres más riesgo vacunándote o no vacunándote? Es que esto no lo explican. Y creo que la gente como se va a fiar el de los gobiernos. Y a esto de... ¿Qué pasó en la central nuclear de Chernobyl? Que estalló el rector. ¿Por qué? Pues porque... Por una serie de un montón de cosas. Pero esto os veis los cinco episodios de la serie. Y no os la voy a contar yo ahora porque no estoy para estripar a serie. Si no, estaba apoyándome en el tema de una serie para explicaros el negacionismo, la desconfianza de la gente del gobierno. Que esto me viene muy de cuenta. Ahora, en Europa no se enteró nadie que había estallado el reactor de la central nuclear de Chernobyl. Bueno, ni en Europa, ni en Ucrania, ni en la ciudad de Pripyat. ¡Oh! Fuegos artificiales, qué bonito. Unas nubes de colores de noche. ¡Vamos a verlas todos! Y se murieron, ¿no? Se murieron luego porque... Porque fueron a verlas. Voy a apagar el incendio. Nadie avisó a nadie. No, esto es... Muy poco. No, tampoco es tan grave. ¿Por qué no se quiere reconocer un error? Pues... Y por no reconocer un error, pues cometas otro más grave. Y esto pasa todos los días en la vida... O sea, que no aprendemos. Se ocurrió en Chernobyl hace 35 años, pero ocurre mañana. ¡Ay, qué! Bueno, lo de las famosas balas. Cada día se me ocurre un ejemplo. ¡Ay, que es que no la supervisó alguien! ¡Es que no hizo alguien esto! Es que, de repente, muere gente por no. Pusieron un control de carreteras por confinamiento perimetral y uno lo vio allí y, como no tenía permiso, dio marcha atrás en la autopista y... Yo casi... O no, un accidente en cadena. A veces la liamos para la... Bueno, como la central nuclear, no. ¿Cuánta gente habría muerto de coronavirus si se hubiese infectado? ¿Cuánta gente morirá por...? Pues no lo sabemos. ¿Uno por un millón o menos de uno por un millón? ¿Nos podemos fiar de este gobierno? Pues, ¿qué dijo Rusia? No, Rusia no, era la Unión Soviética. No avisó del... del escape nuclear. Lo detectaron en Suecia y se enteraron. Dice, uy, qué raro. Tres días después, dice, uy, aquí los niveles de radioactividad... Salen... Bueno, cerraron los colegios en Alemania. No te cuento más. Fíjate dónde está Alemania, dónde está... Chernobyl, ¿no? Anda que no hay cientos de kilómetros. Pues se tuvieron que enterar porque allí me dieron, uy, ¿qué habrá pasado? Habremos tenido algún problema en Alemania, ¿no? No estaba en la Unión Soviética. Pero como lo ocultaron, o sea, gobiernos ocultando cosas, lo minimizaron... ¿Os acordáis de Simón? Nah, esto es una gripecilla. Nah, vamos a tener una decena de casos. Bah, la cepa inglesa no va a hacer nada. Nah, bueno. Esto es... No llega a un muerto por millón. O sea, es una incidencia muy relativa. ¿Cuánta gente muere? ¿Cuánta gente se podría contagiar? ¿Cuánta...? O sea, como no nos dan datos y la gente se cree las cosas que le dice el gobierno, aquí en la central nuclear, vuelvo a la serie. Nah, esto... 3,6 errógen. Esto es como una radiografía. Mucho menos. Diez veces menos. Que luego era más, ¿no? Pero incluso es más. O sea, hasta con los datos erróneos que tenían, porque no voy a decir falsos, que también se daban datos falsos, anda que no dan datos falsos... Bueno, la sexta, desmintiendo lo de los menas, coño, divide... Yo hice la división. Luego, igual os hago un ejercicio de dividir las cifras con una calculadora para que veáis si salen las cuentas que le salían a Vox o no. Pero bueno, la gente te dice, no, es que esto es un fake. ¿Quién lo dice? La sexta. La sexta, ¿quién es del gobierno? Bueno, esto es de los rojos. Es el comité de censura. Antes se quejaban de la censura franquista y ahora tienen a neutral, ¿no? Que, por cierto, pasa fact-check de los contenidos que subes en Facebook y te los bloquean y te los censuran. O sea, hemos avanzado, estamos en una sociedad... ¿Una democracia? ¿Alguien se cree que vivimos en democracia? Si solo puedes tener una opinión. O sea, entonces la Alemania nazi. Ay, que todos los nazis pensaban igual. ¿Pero quién gobierna ahora? PSOE, Podemos. O sea, llaman nazis a los de Vox cuando son ellos los que querían controlar la información. Dame a mí los telediarios que aquí hago el cotarro. Entonces, es que que tuviera Iglesias un sobre que no lo había recibido. Es que se lo había mandado pero no lo había recibido porque estaba rehusado. Estaba devuelto a su procedencia. Es que es raro. Pero bueno, la gente le dice Iglesias, mira campaña electoral. O sea, no fue a denunciarlo. amenazas. Anda, que no me han amenazado. A mí también, por cierto. Pues, ¿por qué? Por opinar. O sea, en España no puedes opinar. Opinas diferente y te amenazan. La gente te amenaza me han amenazado con darme de hostias. El que más simpático me llama tonto, loco, gilipollas y cosas. Bueno, te amenazan, te le mandan unas balas y un anónimo. Yo también he recibido anónimos el buzón y no los he sacado por Twitter. Es que enseguida. Pero lo raro es que tengas un sobre que no te ha llegado a ti porque lo han devuelto a su procedencia y de repente tú tienes la foto para sacarlo en Twitter. Y la gente dice ¡Uy, pobrecito! Campaña electoral. Pero es que la gente, ¿cómo? Si no, no piensan. La gente te dice mascarilla en mitad del monte. Mascarilla del coche. Te dicen mascarilla para nadar. Y la gente es tonta. ¡Oh, qué luces! Chernobyl, qué bonito. O una radioactividad estamos cogiendo aquí. ¡Oh, qué luces más bonitas! Vamos a la vida del tren a verlas todas. El otro ahí es el que dice la verdad es el malo. De hecho, os recomiendo ver la serie. El que dice la verdad es el malo. Y los que tapan la verdad son los buenos. Esto ocurre siempre en muchas épocas de la historia. Por eso me encanta ver series y leer libros. Que, por cierto, le criticaban a... Hay un chiste de Podemos. ¿Saben hacer chistes? No sé si leer. Igual no lo saben. Que decían que un anónimo que le hubiese mandado a Abascal le mandaban un libro. A Podemos le mandaban balas y a Abascal le mandaría un libro. Yo creo que que si le manda a alguien de Podemos le mandasen... Si mandan a Abascal un libro pues por lo menos lo lee. Si lo recibe alguien de Podemos yo creo que no porque creo que la gente no sabe ni leer. Porque no sabe ni lo que vota ni no piensa ni oye ni ve. Tienen ahí a un líder que dijo que era una vergüenza cobrar 6.500 euros al mes y que cuando llegase él que él no iba a cobrar más de 2.000 y pico. Si es por 3.18 o 1.000 y pico todavía. El salario mínimo interprofesional estaba en 650 euros. Por eso 6.000 y pico más el pico. 100.000 1.950 euros al mes. Luego se embolsa 7.000 y pico y la gente la aplaude. Oye pues tú eres muy tonto ¿no? Pero si te dice tu líder que no se va a embolsar y se los embolsa está haciendo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer cuando llegase ¿vale? Que el PP no se engaña que no ha mentido el PP y lo de Barcena sí y el otro el PSOE se los gastaba el dinero de los seres en putas ¿no? Pero y malo o sea el malo es Vox por pues que hay que tú dices un discurso y la gente se lo cree le dicen uy es ultra derecha ¿de dónde ves tú lo ultra? Ese es racista y yo coño tiene un negro es machista Rocío Monasterio es una mujer que ¡ah! Me enteré yo el otro día que decían en un grupo de Facebook de 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 estos de Izquierda de Podemos que era cubana y dije joder ¿y cómo va a ser Rocío Monasterio cubana? En Vox ¿no ves que son racistas? no admiten en mi entonces no te sé la ironía ¿no? Bueno en don go vete a saber de qué raza será pero bueno aquí te dicen es que es racista y digo coño pues tiene un negro muy racista muy racista no será ¿no? pero como le ha dicho su líder de Podemos que Vox es racista pues ellos se lo creen digo ¿no estás viendo al negro de Vox? que todo el mundo le llama el negro de Vox digo coño solo hay que ver un negro en Vox es que critican a los menas no, no, no a ver critican la inmigración ilegal lo cual quiere decir que Podemos apoya cosas ilegales pero bueno el de tomar decirlo por asalto y demás si esto esto era legal o no pero bueno o sea aquí los de Vox no han dicho nada de tomar nada por asalto los de Podemos sí los de Vox no han justificado la violencia los de Podemos sí y sin embargo la gente sigue apoyando a Podemos en fin después de años la gente sigue topeciendo en la misma piedra y luego es que no sé cómo la gente confía en el gobierno y todavía la gente se cree cosas que le dicen digo no has visto todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia y todas las mentiras que te han contado ver Chernobyl lo de la central nuclear esto no era nada hombre fue un escapecillo y no lo querían investigar ni hacer nada suerte que hubo alguien que dijo jugándosela que se murió luego de radioactividad ¿no? dijo hay que ir allí y taparlo y hacer esto y si no estaríamos todo el planeta perdido y como sigan gobernando políticos de esta calaña que mienten y ocultan y tapan la verdad y la gente sumisa que se lo cree pues el mundo acabará destruido porque estarán pasando cosas y ellos te las negarán muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias y y y y y